Taxi Taxi Hola, buenos días Toma asiento ¿Qué es lo que quieres? Yo solo quiero proteger lo que es mío Escúchame, Alpa, ya no me interesa Así que haz lo que quieras Lo único que quiero es que me expliques Por qué sigues mencionando a mis hijos Porque no nos sentamos para conversar Toma asiento No vemos a la gente más razones para hablar, por favor Alpa ya está obsesionado con los niños Pero creo que solamente intenta quitártelos para lastimarte En verdad no le importan sus hijos Dime de una vez ¿Qué es lo que quieres? ¿Sabes cómo logró Alpa y divorciarse? Te hizo firmar una hoja en blanco Y llevó a una mujer cualquiera a la audiencia Eso fue lo que me dijo Mira, yo sé que si decides investigar Y si lo llevas a la corte Alpa y será acusado de cometer fraude Está completamente aterrado por ello Pero... Él no dejará a tus hijos Ni a ti en paz Te cité porque puedo ayudar Tú eres la mujer que fue a la audiencia Por temor me llamaste Dime, ¿quieres hacer un trato? ¿A qué te refieres? Te equivocas Mira, solamente intentaba ayudarte Quiero que tus hijos se queden contigo ¿Cómo puedes decir eso? Nunca Vuelvas A mencionar a mis hijos Es mi única advertencia Nadie me los podrá arrebatar Y ese no es tu problema No